¡Hola! ¿Qué tal, amiguitos y amiguitas? Bienvenidos a un nuevo día a Artisteando Juguetes. Hoy estamos aquí con tres huevos Kinder súper simpáticos. Son los Kinder Sorpresa. Y mirad, está aquí el señor Kinder con un ramo de flores. Y bueno, tenemos tres huevos para abrir. ¡Los vamos a abrir todos! ¡Quedaos saberlo! ¡Hola! Mira los tres huevos. He invitado a la bebé Lucía para que juegue con nosotros. Muy bien, bebé Lucía, vamos a empezar por el primero, que es el tuyo. A ver, ¿qué nos ha traído este Kinder? Tiene muy, muy buena pinta, la verdad. A mí es que me encanta el chocolate. Y a vosotros, es mi pasión el chocolate. Mirad, lo podemos abrir aquí por los laterales. Así, mirad, ¿veis? Lo vamos a abrir más fácil. Abrimos de un lado y del otro. Y ya está. Aquí tenemos un huevo de chocolate. Lo vamos a dejar aquí. Y vamos a ir abriendo los otros. A ver... La verdad es que aquí no pone... Por ejemplo, algunos huevos ponen huevos Kinder sorpresa de los Minions o de los Pitufos, como los que hemos abierto en los otros vídeos. ¿Os acordáis? Pero aquí no pone nada. O sea que es sorpresa, sorpresa. ¿Vosotros qué creéis que puede ser? ¿Sabes qué me gustaría muchísimo? Me gustaría que sacasen un huevo Kinder sorpresa de miniaturas para hacer una casita de muñecas. O mucho mejor, de que la Baby Alive. Sería chulísimo. Bueno, ya los tenemos los tres abiertos. El chocolate y ahora vamos a abrirlo. Mirad, si presionamos aquí justo en el medio. ¿Veis que es donde está la unión? Se abre sin problema. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y aquí está nuestro regalo. Bueno, y vamos a por el segundo huevecito. Hacemos exactamente lo mismo. Abrimos por aquí. Y... ¡Tachán! Uy, esto se ha roto un poco más. Y aquí tenemos nuestro siguiente regalo. Y ahora, a por el tercero. Mirad. A ver cómo está este. ¡Uy! Este ya está casi abierto. A ver, a ver... ¡Tachán! Nuestro siguiente regalo. Bueno, pues ahora nos comemos el chocolate y abrimos los regalos, ¿no? Muy bien. Pues vamos a abrir este primer huevo. Hacemos así. Y a ver, a ver... ¿Qué será lo que nos trae este huevecito kinder? Ponemos aquí. A ver qué más sabe. Y bueno... ¡Hala! ¡Qué chulo! Es el señor huevo kinder relamiéndose de lo rico que está el chocolate. A ver... Vamos a montarlo como pone aquí. Mirad. En la foto. Es el señor huevo kinder de pesca. Pues ahí tenemos montado el señor huevo kinder cuando va de pesca. Vamos a abrir el siguiente huevecito. A ver... ¿Qué será? A ver... ¡Uy! Otro señor huevo kinder. Una regadera. A ver... ¡Uy! Este es otro señor huevo kinder. Pero ¿cuál será? Vamos a abrir. Y tachan. Es el señor huevo kinder. Mirad. Agricultor. Y va con su regadera para hacer crecer las plantas. Bueno, pues vamos a montarlo. Cogemos al señor huevo kinder. Aquí está. Le ponemos un sombrerito. A ver dónde va el sombrerito. Aquí está. El señor huevo kinder agricultor. Falta por abrir otro huevo. A ver qué nos tocará en este. Ojalá sea otro diferente para poder hacerlo en la colección. Uy, uy, uy. ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué será este? No sé. Otro señor huevo kinder. Mirad este qué cara. Es una chica. Lleva bailarinas. Me parece que es una chica. Y otra parte de esto que no sé qué es. Vamos a abrir el dibujo. A ver qué es. Es un huevo kinder astronauta. Mirad qué chulo. Y aquí se ve cómo se monta. Y bueno, esta es mi colección. Mirad, he montado el casco. Y ahora se lo vamos a poner al astronauta. Y ya está. Estas son mis tres figuritas del huevo kinder. El astronauta, el jardinero y el pescador. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis comentar y darle a like. ¿Queréis qué? Abramos más huevos kinders. De estos tan divertidos que sale el señor huevo kinder. Dejádmelo en comentarios. Os envío un beso muy muy fuerte. Y nos vemos en los siguientes vídeos, amiguitos. Adiós.